Están mal porque no los dejan trabajar para que ayuden a la gente. Nadie nos trae a fuerza con la antorcha. Andamos porque vemos que nos ayuda. Nos ayuda en todos los aspectos. Nos ayuda en medicamento. Nos ayuda en dispensas. Nos ayuda en el apoyo a la vivienda. Por eso estamos contentos con la antorcha, pues que los dejen trabajar. Nadie nos andamos a fuerza con la antorcha. Andamos porque nos conviene, porque nos ayuda, nos apoya hasta en medicamento. Vamos allí a la antorcha y nos apoyan con nuestro medicamento. Allí a la presidencia que está ahorita.